Esta segunda variante la utilizo cuando la orquídea que deseo plantar es grande. Coloco la orquídea dentro de los pedazos de coco y estos a su vez los fijo a la sección de la rama. Como pueden ver, en este caso utilicé alambre en vez de soga. Esta orquídea que les muestro ya tiene unos años conmigo, no la acabo de sembrar, pero quise enseñárselas como ejemplo. Pueden ver que ya sus raíces cubren toda la rama y me acaba de regalar estas dos preciosas flores.